Tengo que encontrar una señal Tal vez se me pasó por alto, tendría que desandar mis pasos y revisar Tal vez estaba encriptada en un código secreto Y solamente yo podría entender Pero entonces, ¿por qué fue que no pude ver mi señal a tiempo? ¿Cómo se me pudo haber pasado? Tengo que encontrar una solución Como si todo este lío no fuera más que un simple acertijo Tengo que encontrar una razón Para seguir buscando, para buscar Una razón para seguir buscando, para buscar ¿Qué es lo que tengo que encontrar? ¿Qué es lo que tengo que descifrar? ¿Qué es lo que tengo que entender? ¿Qué es lo que tengo que resignar? Ah, una estrella que cae y alguien que dice Mira, pero vos que estabas distraído y de espaldas al mar No podés dejar de pensar ¿Cómo hubiera sido verla? ¿Qué es lo que hubieras pedido? ¿Qué es lo que hubieras pedido? ¿Qué es lo que hubieras pedido? ¿Y qué es lo que te habrás perdido? Todas las noches cae alguna estrella Esperando que alguien pueda verlo Todos los días hay alguien durmiendo Que se pregunta cuántas en los sueños Mira, 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 mira Mira Mira, mira, mira Mira, mira Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!